Ya vamos a resolver el ejercicio de herencia Nos dice, tiene la información de funcionarios de la empresa de computación Mandiosoft Limitada en el cual se encuentra la información de cada uno de los tres tipos de funcionarios del área de desarrollo de sistemas Estos pueden ser programadores, analistas o ingenieros Ahí nos está dando los conceptos de que tenemos una herencia en el problema Las clases programador, analista o ingeniero Todos los funcionarios tienen información en común Como lo es nombre, dirección, sueldo base y el tipo de funcionario Eso nos dice que esa información va a estar en la clase padre Además si es programador, interesa el lenguaje de programación que domina Solo uno como programador, las horas extras y el nivel de programador Del analista interesa los años de experiencia Y de los ingenieros el título y las cargas familiar Entonces vamos a desarrollar esa primera parte Vamos a crear un proyecto nuevo Vamos a agregar la consola Y vamos a realizar la herencia Entonces la primera clase va a ser la clase padre Y esa va a ser funcionario ¿Qué atributos tiene el funcionario? Nombre, root Dirección Sueldo base Tipo de funcionario Y eso lo vamos a dejar como un entero Uno, dos o tres Hacemos el constructor Recuerden que con control espacio Le aparecen los métodos a generar automáticamente Y ahí podemos generar el constructor de forma automática Entonces tenemos el nombre, el root, la dirección, el sueldo base y el tipo funcionario Y el refactor Encapsulamos los atributos Seleccionamos todos Y aprovechamos de cambiar los atributos de privado A protegido Porque esta va a ser la clase padre Ahí tenemos la clase funcionario Empezamos a hacer la herencia Primero, el primero que nos nombran Programadores, analistas o ingeniero Programador ¿Qué atributos tiene el programador? Aparte de los que son de funcionario Lenguaje de programación Lenguaje de programación El programador va a extender De funcionario Generamos el constructor Y hacemos el super Con la información Que iría del funcionario Por lo tanto acá debemos incorporar Todos los elementos Excepto El tipo funcionario Porque acá son todos programadores Entonces el tipo funcionario Le vamos a poner Uno Entonces el programador solicito el nombre El root La dirección El sueldo base El lenguaje de programación Le envío todos esos datos al super Que es el constructor del padre El nombre El root La dirección El sueldo base Y en el tipo funcionario Le envío un uno No tengo que pedirlo Porque no tiene sentido Que lo pida Si es que estoy Haciendo puros programadores Y seteamos el lenguaje De programación Hacemos el encapsulamiento ¿Qué más tiene? Hora extra Y el nivel de programación Ah, las horas extras Y el nivel de programación Horas extras Nivel de programación Incorporamos esos atributos Horas extras Nivel de programación Y ahí tenemos los atributos Del programado Ahora sí hacemos el refactor Encapsulamos los atributos Sin comentarios Y privado Y ahí tenemos el programador Ahora Tenemos que hacer La segunda clase hija Que sería el analista ¿Qué atributos tiene el analista? Años de experiencia ¿Algo más? Realizamos el constructor Incorporamos Los atributos del padre Sacamos el tipo funcionario Agregamos Agregamos La herencia Excel funcionario Y hacemos el super Y el tipo funcionario Analista Le vamos a poner Dos Nuevamente refactor Encapsulamos Tenemos el analista Tenemos el analista Completo Y finalmente Nos queda El ingeniero ¿Qué clase De qué atributos Tiene el ingeniero? El título Cargas familiares El título Cargas familiares Hacemos la herencia Hacemos el constructor Sacamos el tipo funcionario Y usamos el super Tipo funcionario Tres Entonces ahí tenemos Los constructores El super El extend Y nos faltaría Encapsular Get título Set título Get carga Set carga Ahí tenemos Toda esta primera parte Que es la declaración De las clases De funcionarios Y sus clases I Además nos dice Que la empresa Mandesoft Desarrolla proyectos Para otras empresas Y en cada uno De estos proyectos Participa siempre Un analista Un programador Y un ingeniero De cada proyecto Interesa el nombre El código Y la duración En mes Entonces vamos a hacer Entonces vamos a hacer La clase proyecto La clase proyecto Y que atributos tiene la clase proyecto El nombre El código El código Y la duración El código Y la duración En mes Tenemos los atributos Del proyecto El proyecto No extiende Porque no hay herencia Entre proyecto Funcionario Porque los funcionarios Son una cosa Y los proyectos Son otra cosa Pero además me dice Que el proyecto Siempre tiene Un analista Un programador Y un ingeniero Entonces vamos a tener Un objeto Que va a ser Analista Programador E ingeniero Son atributos Del propio proyecto El nombre El código La duración Un analista Un programador Y un ingeniero Ahí tenemos Todos los atributos Del proyecto Hacemos el constructor Con la diferencia De que cuando yo Construyo el proyecto Le voy a dar El nombre El código Y la duración Y no voy a setear Inmediatamente El analista El programador Y el ingeniero Eso lo vamos a setear Después Entonces el analista Va a ser nulo El programador Va a ser nulo Y el ingeniero No siempre Dependiendo De lo que tú Quieras programar Entonces vamos a Crear el proyecto Solamente con el nombre El código Y la duración En meses Como siempre Hay que inicializar Todos los atributos Al resto Lo vamos a inicializar En nulo Y vamos a hacer El refactor Entonces ahí vamos a tener La clase Proyecto Con eso tenemos La parte del proyecto Lista Dice el programa Debe comenzar Realizando la asignación De personal A cada proyecto Es decir El usuario Debe seleccionar Un ingeniero Un analista Y un programador Para cada proyecto Por lo tanto Tenemos que tener Un listado De proyectos Y en este listado De proyectos Hacen Fixed import Para poder arreglar Las importaciones New Linked List Ahí tenemos El proyecto Creado Perdón El lista De proyectos Y hacemos Un método Agregar Que recibe Un proyecto Y lo agrega Y vamos a hacer Altir un proyecto Un método De imprimir Que itere Mientras tengamos Ítems Sacamos Del proyecto Un elemento Hacemos El casteo Número Dime